Vuelve el pensamiento y me arrepiento Y es que todo el tiempo voy probando este veneno Son de esas noches olvidadas Donde el diablo se sienta en mi cama Sé que hay noches que no soy el que conoces Pero quiero arrastrarte hasta mi cielo Esas noches yo sé que me pierdo Y camino todo el tiempo en el infierno Me quema por dentro Yo sé que no quise lastimarte Sos como un diamante Un hijo invaluable Una melodía que me llama Es como si el diablo se meta en mi cama Hay pastillas que ayudan al olvido Hay olvidos que parecen un suicidio Yo no quiero ser parte de tu olvido Quiero que lleguemos junto al precipicio De tu paraíso Dame calor Que siento mucho frío En enero no se necesita abrigo Es que me siento todo el tiempo en el abismo Un abrazo es lo único que pido Llévame contigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dame el calor que siento mucho frío En enero no se necesita abrigo Es que me siento todo el tiempo en el abismo Un abrazo es lo único que pido Llévame contigo Dame el calor que siento mucho frío En enero no se necesita abrigo Y es que me siento todo el tiempo en el abismo Un abrazo es lo único que pido Llévame contigo Un abrazo es lo único que pido Un abrazo es lo único que pido